Super Quinteto Tesoro de duende y ahora comprendo el avalor Que no se tapan los defectos con pretentos y en cambio siento rencor Ay, dile que lo odio y lo detesto por tener lo que fue mío, aunque el culpable he sido yo Que hoy lo considero un enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche imaginando que en el sexo te devora compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui el chiquillo y su umbría superó Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta e impulsivo sin control Por creer que yo era el único, que tu amaya es que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor Lo vi llegar y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar, convirtiéndote en mi enemiga Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el avalor Que no se tapan los defectos con pretentos y en cambio siento rencor Ay, dile que lo odio y lo detesto por tener lo que fue mío, aunque el culpable he sido yo Que hoy lo considero un enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche imaginando que en el sexo te devora compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui el chiquillo y su umbría superó Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta e impulsivo sin control Por creer que yo era el único, que tu amaya es que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor Yo fui el perdedor Yo fui el perdedor Yo fui el alco-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo-espo